¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? Muy muy buena tarde. Estamos dando inicio a este programa Médico de Cabecera. Ya saben, como siempre, buscando los mejores temas de salud para que ustedes estén informados. Muchas gracias a los que nos siguen a través del canal 071 de ICI, al igual que en redes sociales, en el Facebook, MBM Televisión Oaxaca, al igual que Médico de Cabecera. Muchas gracias, ya saben. Y el teléfono en el estudio, 205-6300 y al 951-117-3981 para que se comuniquen con nosotros. Ya saben, el tema va a estar muy muy bueno. Estamos dando inicio, así que pasemos a la consulta del día. El tema del día de hoy, vamos a hablar de implantes, mucha tecnología, situaciones que están de punta al día, que muchas de las personas, al no tener un buen cuidado en el aseo bucal, pues quieren un implante y desgraciadamente a veces no se tiene la información adecuada de lo que lleva a generar este tipo de atención. Y hoy está con nosotros un cirujano axilofacial, el doctor Alfonso Bon Reyes, es parte de la asociación oaxaqueña de cirujanos axilofaciales. Doctor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Doctor, el tema de implantes. La mayoría conoce este tema, pero desgraciadamente no tiene la información adecuada en dónde se coloca, cómo se coloca o para qué están saliendo los implantes y simplemente descuidan la salud, pero hoy el tema de implantes es lo que está de boga. Sí, la implantología inicialmente se formó para personas adultas, muy adultas, que perdían los órganos dentarios y los viejitos, pues no tenían con qué comer y las placas convencionales, pues tienen ciertas debilidades para fijarse en los procesos sedéntulos. Entonces se empezó a manejar este tipo de implantes a partir de que se empezaron a hacer estudios sobre algunos materiales que el organismo, el hueso, en específico, no rechaza. Y no estamos hablando que son implantes a base de titanio. En este caso, doctor, la pérdida de dientes, porque en la consulta dental es más fácil que el paciente diga quítame el diente a que se genere una restauración. Hay mucha, mucha tensión previa para llegar a este paciente que ya no tenga dientes. Y es sabido que si el diente se pierde a temprana edad, el hueso se va perdiendo. Y lo que usted comentaba, colocar una dentadura completa, ya no hay de dónde soportarla. Es ahí donde la parte de los implantes también juega un rol muy importante para que este soporte sea muy bueno. Evidentemente, para poner un implante se necesita hueso. Si no hay hueso, no se puede colocar un implante. Por eso, cuando se coloca o se programa un implante, hay que hacer un proceso de programación. En esa programación nosotros vemos la cantidad de hueso que puede tener el paciente. La pérdida de los dientes puede ser por caries, por trauma o un accidente. Hay muchas formas de perderlo. Por eso, las personas jóvenes, normalmente que pierden órganos dentarios por un traumatismo, pierden los órganos dentarios y también pierden hueso. Para poder poner un implante, nosotros, ¿qué hacemos? Colocamos tejido óseo. Puede ser autólogo del mismo paciente o puede ser hueso de bovino, leofilizado o de caballo. Hay muchas variedades de hueso que nosotros podemos poner ahí, de hueso humano. Ya el hueso humano también se está colocando con muy buenos resultados. Y el implante lo va aceptando el organismo de acuerdo a la calidad del implante, la forma del implante. Hay mucha variedad de implantes. Mucha variedad de implantes. Todos los implantes tienen ciertas características que ayudan a que el implante se fije al tejido óseo. Y algo muy importante, que la persona, el personal que vaya a colocar un implante, tenga la capacidad, tenga la educación, la formación para llevar a cabo este tipo de situaciones. Porque el hecho de colocar un implante no es para que ya esté de por vida en boca. Y como usted lo comentaba, es cierto, paciente ya sin dientes es una función del implante. Pero alguna caída en moto, algún golpe, que se llega a perder un diente. Y algo que hoy está muy, muy a la orden del día, que es el bruxismo, que también el bruxismo llega a fracturar a los dientes. Y el hecho de que se tenga una pérdida temprana de un diente, muchas de las veces el paciente lo que busca es una solución al mal que tiene. Existe prótesis fija, sí, pero qué mejor que un implante porque no vamos a tocar ni a lastimar a los dientes que están a un lado. Y creo que esta es una de las funciones también que el implante tiene. Sí, el implante es una de las alternativas que tenemos, obviamente, para no tocar otros órganos dentarios y reemplazar un órgano dentario que se ha perdido, por la razón que sea. Pues normalmente es por caries, ¿no? Se carian los dientes, o se fracturan, o se rompen, o cualquier accidente, ¿no? Y se pierde el órgano dentario y hay que reemplazarlo. Antes lo hacíamos con prótesis que se fijaban a través de otros órganos dentarios. Y, pues, de alguna manera tocabas esos órganos dentarios. Ahora tenemos la facilidad de no tocar ningún órgano dentario y de colocarlo sobre el tejido óseo donde estaba este órgano dentario. Y da exactamente la misma función como si fuera su órgano dentario natural. El problema de los implantes es eso, que el que debe ponerlo debe ser una persona que tenga el conocimiento y, además, el instrumental adecuado para ponerlo. Y hay muchísimas cosas que se pueden utilizar. Ya la ciencia ha avanzado mucho y es muy sencillo colocarlo. No es difícil, es sencillo porque tenemos herramientas. Pero esas herramientas hay que saberlas utilizar, como la radiología. Ahora, para que tú sepas qué cantidad de hueso tienes, si hay o no hay hueso, pues, tomas una tomografía. Esa es una tomografía computarizada. Y en esa tomografía computarizada vas a ver qué cantidad de tejido óseo tienes. Y tus implantes guiados exactamente al lugar y en el hueso adecuado. Entonces, pero todos esos conocimientos, obvio, hay que saber de radiología, hay que saber de anatomía, hay que saber de la fisiología del hueso, cómo se va a ociointegrar tu implante. En fin, tienes que tener una cierta preparación. No es tan sencillo, ¿no? Es sencillo cuando se tienen los conocimientos y las herramientas, ¿no? Tenemos herramientas muy, muy útiles, como la radiología, los equipos. Los equipos de implantología son especiales, ¿sí? Inclusive las marcas mismas te proporcionan equipos especiales para poner su implante. Especificaciones que no puedes saltarte para poner su implante. Así es como nosotros nos manejamos. Sí, cuidar mucho también esta parte de salud del paciente, que no tenga alguna situación comprometida. Cuidar todo este tipo de situaciones, ¿no? Que van a predisponer que el implante, al colocarlo, tenga un buen pronóstico. A veces también el manejo de este equipo con el periodoncista, que también es el indicado, el que está con mayor conocimiento en el cuidado de la estructura que se tiene. Y como usted comentaba, una tomografía nos va a ayudar, una guía quirúrgica también, a la cual la misma inclinación que va a tener el implante es lo importante. Porque se sabe también que hay gente que por ciertos cursos muy cortos se ponen a colocar implantes. Y desgraciadamente ni el grosor de hueso es el adecuado, ni la inclinación del implante que llevan es el adecuado, ni el torque, ni la fuerza. Y desgraciadamente llega siempre a un mal término, ¿no? A perderse el implante, que esa es la triste realidad. Pero la implantología es una excelente opción que tenemos para poder. Los equipos especializados, ¿sí? Después de que metemos un implante, la rehabilitación, como podemos observar, es excelente. O sea, prácticamente no se nota que sea un órgano dentario. La tomografía es donde nos van a dar exactamente el tipo de hueso, la cantidad de hueso, el grosor, y podemos nosotros colocar el implante. Esa es una programación, es una programación de los implantes que puede llevar un paciente para levantar el seno si es necesario. Tomar injertos autólogos. Se toman injertos autólogos, que es lo mejor que podemos hacer, pero las cirugías son un poquito traumáticas. Y a veces el paciente no quiere que le quites un pedazo de hueso. Ese es un lecho quirúrgico donde podemos tomar un trozo de hueso y lo colocamos donde hace falta, con unos tornillos, y vamos a tener un hueso excelente para colocar un implante que va a durar toda la vida. Cuando no disponemos de hueso, podemos poner huesos leofilizados, que ya vienen de animales o de seres humanos. Y los implantes se colocan sin ningún problema y son una herramienta, vamos, excelente para colocar unos órganos dientarios. Sobre todo los anteriores, como ven, ni siquiera se notan. Tenemos dos implantes laterales, ahí están sus dientes laterales después de la implantación y quedan perfectamente bien. O en personas edéntulas ya adultas, nos funciona perfectamente bien la implantología. Sí, invitar a la gente que de alguna manera haga prevención siempre, pero si están en estas situaciones, lo mejor es acercarse con un especialista para que de alguna manera les dé una mejor atención. Doctor, vamos a ir a un corte, y un momento regresamos para seguir hablando de este tema y a toda la gente, ahorita les tenemos un punto importante de este tema de implantes que puede ser más económico para ustedes. Así que, un momento regresamos.